Ya que terminamos de recoger la ofrenda, que el Señor le bendiga. Quiero introducir el mensaje del día de hoy. Hace algunas semanas, compartí un mensaje donde se titulaba Él está hablando acerca de ti, acerca de los vencedores. Y queremos recordarle a todos que cuando el Señor hace una promesa, cuando Él habla de ser vencedores, Él no está hablando acerca de los apóstoles solamente. Él está hablando acerca de ti. En primera de Juan 4.4 dice, tú eres hijo de Dios y tú has vencido, y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Está hablando de ti, está hablando de mí. Primera de Juan 5.5, el que ha nacido de Dios, dice, y ha vencido al mundo, está hablando a cada uno de nosotros. Así que tenemos que tomar eso y abrazar eso. Yo compartí ese mensaje en la parte uno, y realmente vimos esta característica que tiene que ver con perseverancia. Esta es una resistencia específica de la Biblia, que significa alegre, con esperanza y resistente. No que solamente apenas lo estás haciendo y estás sobreviviendo. No, hay esperanza, hay gozo, hay alegría. Y el Señor quiere darnos esa clase de resistencia. Y lo que quiero ver el día de hoy es otro aspecto de esta vida vencedora que el Señor nos ha dado. Quiero hablarles de cómo vencer la ansiedad. Y mientras hablamos de esto, les quiero recordar que las Escrituras dicen que somos más que vencedores en Él. Y Romanos 8, 37 y 38 dice, yo estoy persuadido que nosotros somos más que vencedores a través de Él que nos amó. Y esa palabra de ser vencedores es ser conquistadores. Así que lo que la Escritura nos está diciendo es que está hablando de la victoria. Ay, no está diciendo apenas estoy venciendo. La palabra ahí es, es una victoria vencedora. Cuando nosotros nos enfrentamos con la ansiedad, no nos sentimos como vencedores, nos sentimos como desanimados. Entiende lo que estoy hablando, de este sentimiento de ansiedad, de depresión. Se siente tan progresivo y tan sobrecogido que usted se siente como paralizado. Ay, yo me siento así. No sé cómo no sentirme de esta manera. ¿Alguien ha estado en un viaje, en un barco, donde usted está en medio del mar y se enferma? ¿Alguien se ha enfermado mientras está en el mar? Yo necesito una oración especial acerca de eso. Yo diría que de siete veces una vez yo me he enfermado acerca de eso. Yo me como el jengibre y hago todo lo que tengo que hacer, pero yo no quiero tomar ningún medicamento porque yo quiero estar despierto. Cuando usted se enferma en el mar, usted lo que quiere es, regrese a mí a la tierra. No puedo funcionar en este barco o en este bote. Usted trata de sentirse, de tratar de no sentirse enfermo, pero no se puede. Y eso es lo que la ansiedad físicamente se siente así, que tú te quieres deshacer de eso y no puedes. Y yo digo, necesito ir a llegar a la tierra, llegar a la tierra para no sentirme mal. Y ¿sabe qué? Usted tiene una roca en que pararse y se llama Jesús. Así que esa es la manera de vencer la ansiedad. Déjeme darle algunas estadísticas. Antes de la pandemia, las personas que reportaron sintiéndose enfermos de ansiedad, los adultos en los Estados Unidos fue 7.4% a 8.6%, y eso es bastante. Son millones de personas que estaban así. Pero durante la pandemia, de abril 20 a agosto 21, eso subió de 28.2% a 37.2%. Esta era la estadística que estaban reportando síntomas de ansiedad, donde tenían que recibir medicamento, y eso es bastante. Estoy seguro que muchos de nosotros en la iglesia no solo hemos pregado con sentirnos ansiosos, sino que hemos pregado con ansiedad. Ahora, yo no estoy resaltando esto para hacer sentir mal a alguien, para que usted diga, ¿por qué lo tengo? ¿Por qué me siento así? No, 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 no se sienta que tiene vergüenza de que se sienta así. No, estamos viviendo en un mundo que nos está llevando a eso. Pero yo quiero resaltar que hay una provisión en Jesús para que usted no se sienta sobrecogido por eso. Y hay acceso a la victoria, hay acceso a la provisión, para que usted salga de la ansiedad. Y yo sé que le puedo hablar la paz, que es lo opuesto de la ansiedad, pero yo le voy a hablar de la esperanza, que es lo opuesto de la ansiedad. En Juan 16, 33 dice, en este mundo tú tendrás aflicción, pero ten buen ánimo, porque yo he vencido al mundo. Así que podemos poner el corazón ahí, porque el Señor ha vencido al mundo, Él lo ha vencido, nosotros también lo venceremos. Así que este mensaje de ser vencedores, lo que el Señor está diciendo en este versículo, no es la ausencia del conflicto, del problema, no está hablando de estar en Hawái, en un lugar cómodo. No, no se equivoque, me encanta eso. Pero no tienes que tener eso para no tener ansiedad. No tienes que estar en ese medio ambiente para no tener ansiedad. El Señor nos ha enseñado que nos podemos parar en la paz, porque Él es el shalom, y podemos tener esa esperanza para no estar alimentando esas emociones. Hay una provisión que Él no da, y eso es lo que quiero hablar el día de hoy, cómo podemos vencer la ansiedad en la vida. Así que les quiero llevar acerca de algunos versos claves en las Escrituras. Otra manera de hablar de la ansiedad es si usted tiene estrés, esos números y estadísticas que les di, casi es lo mismo para la depresión. Así que este es un tiempo donde podemos estar pensando en esto y pensar que tenemos acceso a la esperanza en Cristo Jesús. Déjeme hablarles de la esperanza. De la manera como la Biblia defina la esperanza es en confianza y expectación de lo bueno. En confianza, esperanza es confianza esperando algo bueno. ¿Cómo es que me están dando agua con hielo? Ah, del cafetín, muy bien. Ah, yo no sabía que podía tener agua con hielo en la iglesia. La esperanza es la confianza de lo que se espera, de lo bueno. Esta palabra esperanza en la Escritura no es como, oh, tal vez, no lo sé, puede ser, a lo mejor así. No, es una confianza segura de lo que tú esperas. Tienes la expectativa aunque no estés agarrando la expectación de lo que te rodea. Pero se está construyendo ahí porque Dios es el recurso. La Biblia dice, en Romanos 15, dice, el Dios de toda esperanza, que el Dios de toda esperanza te llene con todo el gozo y la paz en creer. Ahí hay un factor de confianza y el resultado es que tú seas rodado de esta esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que el Señor es el recurso de la esperanza. No es algo que yo estoy tratando de hacer, de levantarme. No, es algo que yo puedo recibir de Él y estar conectado en Él por esta esperanza en Él. Esto es algo de saber acerca de los vencedores y de vivir una vida vencedora para ser un vencedor, para vivir en victoria, no tratando de obtener la victoria. Y para eso tenemos que tener un ancla en esperanza. La Escritura dice en Hebreos 6, 19, dice, donde dice que el Señor es nuestra ancla firme, donde nosotros, aquellos que están en la Navy, están pensando de un ancla donde hay cadenas, donde baja completamente hasta el fondo del océano y detiene este barco que no se mueva aunque hayan tormentas y no se va a mover en la dirección equivocada. Eso es lo que hace un ancla completamente en lo natural. Pero la Biblia está hablando donde esta es una ancla que tiene una dirección completa al trono de Dios. y dice y dice que esta esperanza es un ancla para el alma y nos conecta a la esperanza donde Jesús está. Él está en el trono de la misericordia, en el tabernáculo de Moisés. Él está en el lugar santísimo y Él lo está mostrando en el tabernáculo de Moisés donde el trono de Dios, donde Él reina, donde Él está. y la esperanza se conecta completamente a su trono y aunque las tormentas nos vengan en la tierra, estamos anclados en la esperanza que es Él, aunque pase lo que esté pasando aquí en la tierra. Y esta es una verdad sobrenatural. Jesús está a la derecha del Padre en la esperanza de Dios y Él es el ancla de la esperanza para nosotros. Él es la esperanza para todos nuestros problemas emocionales aquí en esta tierra porque nosotros estamos conectados con Él desde aquí de la tierra. Así que esta es una esperanza anclada para nuestra alma. Esta es una verdad que podemos abrazar completamente el día de hoy. Algunas veces usted encuentra y descubre qué tan fuerte es el ancla cuando usted mira qué tan fuerte es la tormenta. Y algunas veces no sabemos si el ancla está en el lugar correcto o no hasta que la tormenta viene y nos prueba. Y eso es lo que las tormentas hacen en nuestras vidas. Necesito entrar más profundo con Dios. Necesito la esperanza de Dios. necesito acercarme al Señor, rendirme al Señor. Así que las pruebas que pasamos pueden tener dos resultados. La primera oportunidad es positiva. Es aprender a confiar en la esperanza. Es una oportunidad de crecer en un lugar donde yo tengo la confianza que yo vendré la bondad de Dios en la tierra de los justos, en la tierra donde yo vivo. Yo lo veré. Yo lo veré. Esta es la primera oportunidad que yo tengo durante una prueba. Y déjeme decirle, todos vamos a ser probados. No hay opción. Nadie se sale de esto en la vida espiritual. Y sabe que usted va a una clase a la universidad y le pueden revisar y aunque no le den un grado. pero el resultado es que usted va a ser probado y va a tener un resultado. Entiendo que agarran el punto. la esperanza que recibimos en una prueba fluye a otras áreas de nuestra vida y luego nos trae a un segundo resultado que es negativo donde aprendemos una mentira en medio de la dificultad. yo fui a una sesión para sanidad que se llama Soso hace 15 años y yo estaba siendo ministrado por un par de hermanos y yo estaba ahí porque estaba yendo a una escuela de transformación y me dijeron ¿quieres ir y puedes probar esto? y yo dije sí era una sesión de Soso para recibir sanidad interna así que yo fui y mientras estábamos orando el Señor me recordó esta memoria una de las memorias fue que los niños se golpean y yo estaba en el preschool y me había golpeado el oído yo me recuerdo mi maestra de la escuela de preschool quizás no era tan grande la herida en mi oído pero en mi mente era tan grande y mientras yo estaba sentado ahí me dijeron espera aquí me dejaron y se fueron a llamar una ambulancia a mis padres y ahí me sentaron y yo me sentía como que era bastante tiempo que estaba pasando y de momento esto me vino a la memoria mientras estaba orando y yo dije bueno necesito preguntarle al Señor que mentira aprendí yo en este incidente y el Señor me trajo esto a la mente tú empezaste a creer que tú estabas solo me recordó el Señor oh de verdad yo creo que sí oraron por mí y era como que el Señor sacó eso de mí y el Señor me recordó yo estaba contigo a la par tuya aunque tú solo tenías tres años y esto es divertido porque pareciera que no era un incidente grande pero para mí cada vez que yo me enfrentaba con algo difícil yo sentía que yo estaba solo porque vino a ser una una pequeña mentirita que empezaba a fluir cada vez que yo tenía una prueba y eso es lo que sucede en pruebas que tenemos traumas lo podemos tomar de la manera equivocada y esa interpretación viene y se riega en otras áreas de nuestra vida y ya no podemos ver como Dios quiere que lo miremos así que necesitamos que la verdad de Dios venga y entre en nuestra vida y que nosotros abracemos esa verdad para que seamos libres internamente porque la verdad nos hace libre su palabra nos trae libertad en diferentes áreas porque es importante que soltemos estas mentiras porque estas mentiras parecieran que no son verdad y pareciera y la verdad es que no son verdad pero tú vas a sentir como que si lo es y tú vas a vivir con eso y vas a vivir fuera del plan de Dios y de su bondad y de todas las cosas que Él tiene para ti así que quiero asegurarme que dejemos que la verdad entre internamente a nuestra vida para que toda mentira salga de nosotros y creo que algunas veces como tiene que ver esto con la ansiedad a veces aprendemos cosas que no son ciertas y nos trae un peso encima de nosotros y alimenta esa ansiedad pero tenemos que dejar que la verdad de Dios entre a nosotros así que le voy a dar algunos versículos en unos momentos acerca de eso y es bueno saber que la verdad tiene un efecto positivo que crea que llena nuestra conciencia de libertad de ánimo nuestro corazón así que hablemos de crecer en esperanza por un momento como puedo crecer en esta confianza que estoy esperando como puedo salir de la ansiedad para no dejar que la ansiedad siga aumentando y como puedo dejar que esa lluvia de ansiedad pare y como ese tanque de confianza se llene le voy a dar algunos en el salmo 61 y luego le voy a dar otros versículos cualquier lugar donde tú no tienes esperanza en tu corazón está básicamente dominado por una influencia de mentira si tú oyes una promesa de Dios de la palabra y de repente tú te vas a este lugar oscuro y dices yo no tengo esperanza para eso probablemente tú estás operando en una mentira en esa área y si tú lo puedes notar y pones atención a eso o vas a decir esta es una reacción muy rara dentro de mí y tú eres el único que puede decir eso y ahí es donde tú vas a decirle a Dios Señor que es lo que tú estás diciendo de esa mentira en qué momento de mi vida lo aprendí yo invito tu verdad dile al Señor yo invito tu verdad tu espíritu tu amor para que tú me hagas libre de esto y a lo mejor puedes pedir oración por alguien el Salmo 61 al director del coro Salmo de David acompáñese con instrumentos de cuerda oh Dios escucha mi clamor oye mi oración desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda no importa qué tan lejos yo estoy de ti yo sé que puedo clamar a ti y tu brazo no sea cortado hacia mí y tu oído puede oír mi susurro más pequeño y yo voy a hacer una decisión y el día de hoy yo digo voy a tomar la decisión de clamar a ti de llamar a ti cuando mi corazón está sobre cuando mi corazón está abrumado guíame a la importante roca de seguridad porque tú eres mi amparo seguro una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme guíame a esa roca que es más alta más fuerte llévame a esa vida vencedora verso 3 tú has sido tú eres mi amparo seguro una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme y yo firmemente confiaré en ti permíteme vivir para siempre en tu santuario a salvo bajo el refugio de tus alas ¿se imaginan? hay 150 salmos aquí que no sabemos la melodía de todos y hay cantos de todos estos salmos en hebreo y esta es la palabra de Dios para nosotros así que yo les quiero mostrar algunas cosas acerca de los salmos primeramente primero la oración guíame a la roca que es más alta que tú contiene una poderosa verdad y la verdad es esta hay una salida de sentirse sobrecogido yo tengo demasiada ansiedad hay una salida de ese sentimiento hay una salida de esa emoción mental cuando yo cuando yo lo puedo reconocer y me siento trabado ahí yo puedo decir señor guíame a la roca que es más alto que tú y es no mantenerse en estas emociones en estos sentimientos sentirme sobrecogido yo puedo orar en vez de mantenerme en una espiral donde yo no puedo salir yo puedo clamar y decirle señor guíame a la roca guíame a ti guíame a una roca a un lugar seguro a un lugar firme guíame a la roca que eres tú no importa qué tan lejos no importa qué tan lejos qué tan lejos tú te sientas tú puedes orar esa oración en el nombre de Jesús la siguiente parte de este salmo es un poderoso enfoque de Dios y su naturaleza y su carácter él dice tú has sido un refugio una torre fuerte y está empezando a enfocarse quién es Dios no en lo que está sucediéndote alrededor esto es lo que tú eres y él empieza a poner su enfoque en la naturaleza de Dios que es un refugio una torre fuerte y en el verso 4 él hace una alternativa segura y esto es lo que he decidido basado en lo que tú eres yo habitaré en tu tabernáculo yo confiaré yo haré estas cosas yo te escojo a ti yo escojo habitar en ti yo escojo confiar en ti y yo te digo el día de hoy que cuando venga la ansiedad cuando la depresión venga cuando todas estas emociones vengan cuando las tormentas vengan una de las mentiras que el enemigo hace es que no hay nada no puedes hacer nada estás trabado no hay salida no tienes alternativa la palabra de Dios nos dice tú siempre tienes una alternativa aún en esos momentos difíciles aunque estés al final de tu vida aunque estés en una célula de prisión tú puedes tomar una decisión y decir que levantar tu voz como lo hizo Pablo y alabar a Dios y cantar alabanzas al Señor y decir tu amor permanece para siempre y cantarlo desde lo más profundo de tus pulmones y poder darte cuenta que tienes una alternativa aunque a veces no se siente que tenemos alternativa pero si la tienes si tienes una alternativa tú eres una persona poderosa porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo así que podemos ver que el Salmo 61 es son unos pasos prácticos de la ansiedad de cosas que yo puedo hacer que son de mucha ayuda para nosotros y luego les daré otros puntos lo vamos número dos pon tus cargas sobre él primera de Pedro 5 7 pon toda tu ansiedad sobre él porque él cuida de ti a el poner toda tu ansiedad sobre él tus preocupaciones tus ansiedades una vez y para siempre ponlas todas sobre él porque él cuidará de ti él cuida de ti y vela sobre ti quizás tú estás en un cuarto estás mirando tú tienes que ser recordado el día de hoy de que él cuida de ti con una gran afección una afección muy profunda por eso podemos traer nuestras ansiedades sobre él y decirle señor yo te doy todas estas cosas todo lo que se ha acumulado en mi corazón te lo doy a ti para que tú cuides de mí y tú puedes soltar toda esa ansiedad traerlas al padre la palabra no dijera que no estés ansioso para todos si en verdad no hubiera ansiedad quizás la ansiedad sea tu compañía diaria cómo te está yendo quiebralo deja de estar con ello el señor no diría que que no estés ansioso por todo si no hubiera suficiente gracia para eso no lo digo en una manera de condenación hay un rendimiento donde pones todas tus cargas sobre él y ahí lo sueltas y lo pones en las manos del señor no dejar tu responsabilidad sino dejar sino dejarlo en una manera responsable el punto tres otra de las promesas de Dios es mantenerte y sostenerte en las promesas de Dios el salmo uno dice que meditemos en su palabra día y noche y él nos prosperará en otras palabras tú necesitas mientras llenamos nuestro corazón con la verdad y empecemos a recibir esa prosperidad interna cambiaremos el mundo dentro de nosotros el salmo sesenta y uno y primera cinco Pedro dice que nos deshagamos de toda ansiedad pero aquí en el salmo dice que nos llenemos de toda verdad la verdad nos llena con ánimo necesitamos que el ánimo llene nuestro corazón y comienza al empezar a meditar en las promesas de Dios algo sucede en ese proceso de poder pararnos en las promesas que Dios nos ha dado es algo que sucede donde la ansiedad y la tristeza se se desplegan porque entonces nos enfocamos en la esperanza y en la bondad de Dios mientras nos sostenemos en las promesas de Dios entonces ahora tú tienes el cargador en tu carro el gas la pompa de gasolina y cuando y cuando tú estás llenando la gasolina en tu carro tú tienes que jalar esa pompa para que empiece a llenarse y cuando empezamos nosotros a llenarnos de las promesas de Dios es como llenar un tanque aquí hay otra promesa en la palabra de Dios y en Jeremías 29 11 dice mire el contexto de este verso es 70 años de cautiverio y mire lo que el Señor dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti pensamientos de paz y no de mal para darte un futuro esperado porque yo sé digan todos yo sé Dios te está diciendo yo sé quizás tú no sabes pero él sí sabe y aquí dice Dios tú nos has dado promesa eso es sorprendente yo me voy a sostener en esa promesa y el Señor está diciendo aquí aunque estés un momento difícil de exilio y estás ha durado 70 años yo no he olvidado mis promesas mi plan para ti está intacto lo que yo dije que haré yo lo haré en ti mi plan está intacto para tu vida porque yo sé dice el Señor y mire lo que dice Romanos 8 28 léalo conmigo y nosotros sabemos Pablo está leyendo esto a través del Espíritu Santo Romanos 8 28 dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien a los que aman a Dios y a los que son llamados según su propósito que Él tiene para ellos así que se empieza a levantar una fe dentro de nosotros y hay una confianza que crece en nosotros hay una esperanza que se empieza a levantar es una confianza de lo bueno que empieza a crecer en mi corazón es una esperanza sobrenatural que empieza a crecer en mí pero ya no es solo Dios ya no solo te está diciendo yo sé sino que ahora tú estás diciendo porque yo también sé y de repente tú te llenas y habitas y algo está cambiando dentro de ti y yo te quiero animar el día de hoy con esto con este llamado de las promesas de Dios que haga este año 2022 tu año por la manera como Dios nos llena con esa esperanza algo sorprendente acerca de Romanos 8 28 es que Pablo escribió este libro porque él pensaba que no llegaba a Roma y él quería que nosotros si lleguemos aunque él estaba retrasado Dios sabía que quería que él llegara a Roma él sabía que estaba en el plan de Dios pero él tenía esta otra carga y tenía que hacer otras decisiones de ir a Jerusalén y algunas veces sabemos que Dios tiene un plan y nosotros vamos a la izquierda cuando teníamos que haber ido a la derecha y ahí Pablo es arrestado y es prisionero en la cárcel por dos años y finalmente apela a César y eso quiere decir que ahora él tiene que ser llevado a Roma y en hecho 27 él es llevado a Roma y es custodiado por los centuriones romanos y tiene que viajar a Roma ya no es alguien que es libre de ir donde él quiere pero pero Dios obra todas las cosas para bien y ahora él va a tener que llegar hasta Roma y es muy interesante porque en camino a Roma si usted lee romano Hechos 27 Tarsis era una ciudad pobre él sabía acerca de barcos él estaba familiarizado con navegar y ellos llegaron a un punto en este viaje en el libro de Hechos 27 donde él está viajando como un prisionero pero aún ahí él tiene esta confianza en el corazón y está diciendo Señor yo sé que tú quieres que yo llegue ahí y en este puerto Pablo dice yo creo que debemos estacionarnos aquí por el invierno pero debemos cambiar porque el clima va a cambiar no, no este no es un buen lugar no está bueno aquí no hay un Starbucks aquí no hay nada que nosotros queremos tenemos que ir al otro puerto donde hay mejor y de repente el viento de la izquierda empieza a soplar fuerte y él les dice yo les dije y en el verso Hechos 27 en el verso 13 dice usted de alguna vez le ha sucedido algo que de repente le pasa como sorpresa bueno es como una tormenta que de repente llega a tu vida cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur los marineros pensaron que podían llegar a salvo y saben usted sabe que no es bueno cuando lo mencionan y navegaron cerca de la costa de Crieta pero el clima cambió abruptamente y un viento y un viento huracano llamado noriente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto ellos trataron de llegar trataron de controlar la barca tiraron todo tiraron todo al mar que estaba en la barca ellos hicieron muchas cosas para tratar de controlar la barca ya no estaban pensando de llegar a Roma ahora están pensando cómo voy a sobrevivir esto y piensan que ellos están siendo empujados fuertemente pero no saben a dónde van están desorientados las olas fuertes están agitados los están golpeando todo esto está sucediendo están tratando de navegar pero es difícil están tratando de ir a un lado y se van hacia el otro y ahora ellos ni siquiera saben a dónde están en el mar y ellos piensan que la barca ya se va a romper que están muy lejos de la tierra y han estado en esta tormenta por dos semanas completas y este solamente es un resumen de Hechos 27 y Pablo está ahí el que escribió esta palabra y él dijo nosotros sabemos dígalo usted y nosotros sabemos y ahora él empieza a practicar y nosotros sabemos que en medio de la tormenta cuando ola tras ola está golpeando yo creo que yo me hubiera esta hubiera sido la vez que yo me hubiera enfermado si yo hubiera tenido que estar ahí en el océano y la enfermedad incluso te afecta la cabeza cuando estás en el mar y te enfermas pero el ángel del Señor aparece ahí y le dice a Pablo tú vas a ver a César y todos van a estar a salvo él tiene este encuentro glorioso con el Señor y luego tiene una visita angelical ahí en la barca nadie sabía donde estaban ni siquiera él sabía donde estaba pero Dios si sabía donde ellos estaban y él envió el ángel en medio de la noche a tiempo justo a tiempo y le dijo Pablo tú vas a estar de pie frente a César y sabe que si el barco se va a romper pero todos van a estar a salvo sí todos van a estar vivos y a salvo y le da él le da esta palabra a todos los que están en la barca tengo buenas noticias pero tengo malas noticias y buenas noticias pero la mayoría son buenas y esto es lo que hace Pablo mientras vienen todos Pablo quien escribió que todas las cosas obran para bien tiene este encuentro con Dios en medio de la tormenta y antes de que él tenga este encuentro con Dios la esperanza era un ancla para él y él decía Señor tú me has dado una palabra específica y algunas veces lo que necesitamos más específicamente en nuestra vida es que necesitamos oír una palabra específica a veces tú sientes que estás en la ansiedad y lo que tú necesitas es que el Señor hable una palabra específica a tu corazón para que tú puedas ir a sus promesas y en ese momento Pablo se está sintiendo está viendo todo lo que está pasando en una manera tan dramática él hizo algo un poco fuera de control no tenían comida era un poco parecido a la situación de Jonás donde están queriendo controlar la tormenta y lo que sucede Pablo decide hacer esto no sé si tengo que parar ahora como que me están diciendo Pastor Kayla ya tienes que parar yo no estoy llamando a nadie pero bueno es interesante soy yo no sé yo quería ir a través de la característica de la tormenta pero voy a compartir rápidamente y le quiero mostrar lo que hizo Pablo y quiero animarle que usted lo haga si usted está bregando con sentimientos sobrecogidos en su vida dice que cuando Pablo hizo estas cosas él tomó el pan esto es en medio del Mediterráneo en medio de la tormenta él tomó el pan dio gracias a Dios en la presencia de todos y cuando lo partió lo comieron hay una palabra ahí para nosotros cuando confiamos que Dios está obrando todo para bien en nosotros en vez de estar llenos con ansiedad en vez de estar preocupados y estar en un lugar donde estamos estresados Señor tú me distes el pan diario de cada día y pusiste una mesa delante de mí y puedes tú hacer una tomar la bendición y voy a parar aquí en medio de la tormenta voy a hacer una pausa Señor tú eres bueno y tú tienes provisión para mí oremos Señor gracias el día de hoy por tu palabra gracias por tus promesas gracias porque tú nos has llamado específicamente para ser vencedores el que ha nacido de Dios y tú nos estás enseñando a vivir en esto y trabajar en esto le animo que ponga su mano en su pecho su corazón porque voy a orar por usted Señor a través de todo este salón el día de hoy tú miras la batalla aunque nadie sepa donde estamos cuál es la tormenta que tenemos y Señor a ti te importa mucho eso y yo oro Señor que tú envíes fortaleza desde lo alto yo oro que ese ancla de esperanza sea puesta nuevamente y eso es lo que Dios está haciendo en este cuarto Dios Dios está dando esa esperanza hoy y la está volviendo a poner y la está poniendo en conexión al trono Señor yo bendigo esa conexión yo oro por esa impartición de esperanza y de verdad que está desplazando la ansiedad recibe lo que estás haciendo el día de hoy y yo oro Señor libertad liberación sanidad que se salgan de la ansiedad de ese patrón de ansiedad al patrón de la esperanza confianza y expectación pongámonos de pie y tomemos un momento para responder así que vamos a cantar una vez más yo voy a edificar mi vida sobre tu amor de la ansiedad de la ansiedad de la ansiedad